Buenas tardes, mi nombre es Erika Mora Loera y hoy les voy a hablar sobre el valor de la amabilidad. La amabilidad vuelve con una sonrisa al lugar desde que ha partido. Anónimo. Definición. Se define como calidad de amable y una persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada. Etimología. De latín, amabilitas. Antivalor, disprecencia. Es la falta o ausencia de amabilidad, desagrado o indiferencia en el trato. Esto quiere decir que una persona trata mal a otra. Abuso del valor. Existen personas que abusan de este valor pues al ver que una persona es amable con ellos, se aprovechan y abusan de la amabilidad de distintas formas. Un ejemplo sería cuando una persona ayuda en algo a otra y ésta siempre la va a buscar para que solucione sus problemas. Antecedentes. 1. Libros franceses. 2. Principio oriental del Dharma. Antecedentes. Un cortesano francés del siglo XVII escribió que las virtudes a menudo son solo vicios disfrazados. La amabilidad es una cualidad en la cual se combinan el amor, la comprensión, la previsión, la empatía y la generosidad. Pero para que sea auténtica, una auténtica virtud debe estar libre de segundas intenciones, incluida la autoestima. 2. El principio oriental del Dharma nos enseña que todas las palabras y acciones son semillas que germinan para dar fruto en el momento oportuno. La primera acción no es una semilla sino el pensamiento que la genera. Así pues, si la idea de la semilla es moralmente sana, desinteresada y auténtica, tenemos el camino apropiado para nuestra progresión espiritual. Precursores. 1. Historia del 14 de febrero, San Valentín. 1. La historia del 14 de febrero como día de amor o los enamorados se remota al año 270 después de Cristo, cuando Claudio II emitió un decreto en el que prohibió contraer matrimonio. Valentín fue obispo durante este periodo de opresión y pensaba que los decretos de Roma eran indignos. Además estaba convencido de que el pueblo debía ser libre para amar a Dios y para contraer matrimonio, por lo que les pidió a las parejas jóvenes que fuesen a él. Valentín fue ejecutado al día siguiente, el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Características. Está acompañada por una actitud pacificadora, está acompañada por el respeto, está acompañada de honra y está acompañada por el gozo. 1. Está acompañada por una actitud pacificadora, debemos buscar estar en paz con todos y si algo ayuda es ser amable. La gente que no es amable con todos en los pleitos, hacer pendenciera, ira, cuando, cuando y polémicos. Cosas que no proveen buen ambiente para que haya paz. 2. Está acompañada por el respeto. Todas las personas son dignas de respeto, que cometen errores no quiere decir que les podemos faltar el respeto y esto que digo es algo muy frecuente. 3. Seguro que hemos sido víctimas, hemos fallado en algo y algún superior nos trató sin respeto. Está acompañada de honra. La amabilidad es una herramienta extraordinaria para mostrar honor hacia otra persona. Si honras a tu padre y a tu madre, la forma de tratarlos es con amabilidad. 4. Está acompañada por el gozo. La gente amable es gente alegre. Su rostro expresa amistad, no desconfianza, enojo o furia. Proyectan ser personas tratables. La gente amable no es invivible. 5. Clasificación. El fundamento cultural. La amabilidad es una cualidad en la cual se combina el amor, la comprensión, la previsión, la empatía y la generosidad. Pero para que sea una auténtica virtud debe estar libre de segundas intenciones, incluida la autoestima. El fundamento formal es aplicarlo en los salones de clases cuando un maestro lo enseña a sus alumnos. Tipos 1. Afecto 2. Alegría 3. Confianza 1. El afecto es sentirse aceptado y amado con sus cualidades y defectos. Percibir que sus padres y educadores han escogido amarle y respetarle. 2. Alegría es mostrarse satisfecho de vivir, de amar, de compartir el tiempo con él educando en una actitud divertida y desdramatizadora. 3. Reír en familia con frecuencia y contagiarle la alegría sin reservas. 3. La confianza es creer en su capacidad, en su bondad y en sus actitudes. 4. Permitirle que se equivoque y transmitirle siempre el mensaje de que puede vencer las dificultades. 5. Que seguiremos cerca para ayudarle, que con su esfuerzo e ilusión conseguirá lo que se proponga. 5. Ventajas 1. Aceptación 2. Seguridad Desventajas 1. Abuso 2. Maltrato 3. Falta de respeto 4. Desobligación Elementos 1. Saludando a las personas conocidas 2. Ofreciendo ayuda cuando alguien las necesita 3. Respetando a todos los seres vivos 4. Respetando las diversas culturas 5. Aplicaciones En la vida diaria, en el salón de clases, a cualquier momento, en la casa, con cada uno de los integrantes de nuestra familia y con los amigos. Ejemplos 1. En el autobús, dar el asiento a los mayores o a las embarazadas 2. Al saludar a las personas cuando se llega a un lugar 3. Cuando una persona necesita su ayuda, ser amable y si hay posibilidad, brindarle lo que necesite Frases 1. Hay tres cosas importantes en la vida La primera, ser amable La segunda, serlo siempre Y la tercera, nunca dejar de serlo Henry James 2. Ser amable con todos los que encuentras es pelear una dura batalla Platón 3. Si quieres ser amado, ama y sea amable Benjamin Franklin Reflexión ¿Ya lo pensaste? La amabilidad deriva de la fortaleza Y contagia a su vez, esa fortaleza a los demás Si sientes la tentación de ser descortés, no olvides que optando por un enfoque semejante, estás eligiendo librar una batalla complicada Todo el esfuerzo adicional que deberás poner en juego, para evitar ser amable, no te aportará, en última instancia, absolutamente nada Opta en cambio, por actuar con amabilidad sincera Sumarás su fuerza innegable y positiva a cada uno de tus emprendimientos Video En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la amabilidad Conclusión Es el valor por el cual la persona brinda su apoyo, su amor, su cariño a otra Pienso que es uno de los valores más hermosos, una de las principales, en donde se inicia una cadena de amor al prójimo Uno por el cual se desencadenan acciones positivas para la humanidad Créditos Mora Loera Erika, CBT 103, Laboratorio Clínico, Primero BVC Como empecé y termino, la amabilidad vuelve con una sonrisa al lugar desde que ha partido Anónimo